Tienes que entender Hoy más que ayer El tiempo terminó Tu corazón y el dolor Asechando nuestros labios Oh no Tu temor Tienes que entender La luz se fue El viento se robó Nuestra pasión Y un adiós Evitando ser los años Oh no Un amor Y en noches de soledad Sintiendo Para Dios Que estúpida es la verdad Acechándonos Y cubriéndonos La piel Y ahora te vas Me dices adiós Ya no volverás Que es solo un recuerdo De ti Quedará Que estoy harto De lo mismo De tus cabrillos De egoísmo Ya no te siento Te quiero olvidar Tienes que entender Que la ilusión Se ha despojado de Tu corazón Y un adiós Y un adiós Escapando Escapando Como el puma En el mar Nuestro amor Y en noches de soledad Sintiendo Para Dios Que estúpida es la verdad Acechándonos Y cubriéndonos La piel Y ahora te vas Me dices adiós Ya no volverás Que es solo un recuerdo De ti Quedará Que estoy harto De lo mismo De tus cabrillos Tu egoísmo Ya no te siento Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Te quiero olvidar Perfecto ¡O themselves! 襲zu referred Y Te quiero olvidar Lo mismo Te quiero olvidar Lo mismo Me слег To ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!